Primero quiere retomar la presencialidad de los alumnos en las escuelas ya el 17 de febrero. Eso se da en el medio de un rebrote de casos. Ayer hubo otra vez un poquitito más de 13.000 casos de contagio de COVID en todo el país, 5.000 y un poquito más también en la provincia de Buenos Aires. Es un contexto complicado, esos son los términos en los que está planteado un poco el debate, ¿no? Volver a la presencialidad, pero en medio del rebrote, si no conviene. Vamos a charlarlo un poco con alguien que conoce perfecto el sistema educativo del país y además el sistema educativo de la provincia de Buenos Aires, porque fue ministra de Educación de la provincia, me estoy refiriendo a Adriana Poiroso. Buen día, Adriana, ¿cómo le va? Buen día, muy bien, muchas gracias. Bueno, ¿qué mirada tiene? ¿Hay que volver a la presencialidad? ¿No es muy peligroso? No, no, es que no se puede, digo, en algún momento hay que volver. Sí. La presencialidad, digamos, es el eje del proceso educativo. Pero, ¿cuándo? Eso lo tienen que contestar las autoridades sanitarias. O sea, yo creo que no hay que apresurarse, se está realmente avanzando en la vacunación, con lo cual es necesario esperar a que estén todos los docentes vacunados y entonces sí se va a poder hablar de alguna fecha más precisa. Pero realmente, si las clases en lugar de empezar a fin de febrero empiezan a mediados de marzo, no hay ningún problema. O sea, yo creo que se está utilizando, digamos, el tema de la pandemia, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, es decir, adelantando las clases y haciendo correr un enorme peligro, alumnos, docentes, es decir, sin ningún sentido. O sea, ¿qué diferencia hay entre empezar las clases el 17 de febrero, como plantea la RETA, o empezar los 20 días más tarde con los docentes vacunados? Y está clarísimo, es interesante eso que dice, porque, a ver, a veces se presenta el argumento desde el punto de vista pedagógico, ¿no? Los chicos han perdido mucho contenido porque estuvieron un año haciendo Zoom, porque se complicó el 2020. Usted dice que no es tan grave en términos pedagógicos, que en todo caso ahí hay una cuestión de agenda política y me parece también una cuestión de mucho padre que quiere que vuelva a la presencialidad, ¿no? El tema de la organización de las familias no es un tema menor tampoco. No, no es un tema menor, pero precisamente por eso, lo que no se puede hacer es lo que ha ocurrido en muchos países, sobre todo europeos y varios estados de los Estados Unidos, que es que empiezan las clases y tienen que suspenderlas. Las vuelven a empezar y tienen que suspenderlas. Esto provoca una enorme desorganización familiar. Bien. Porque cuando se suspenden las clases y los chicos tienen una educación vía virtual, ahí se organizan los docentes, como se han organizado, los docentes se han organizado de una manera fantástica para poder atender a los alumnos provisoriamente de manera virtual. Y la familia también se organiza. Entonces hay un adulto que se hace cargo, un hermano mayor, cosas que no son para que se queden, pero sí para una situación de emergencia. Ahora, si eso se interrumpe, los chicos empiezan a ir a la escuela, la familia toma otra organización, van 20 días, un mes, y otra vez se suspenden, tienen que volver. Entonces, yo creo que hay que serenarse, que hay que hacer las cosas con prudencia, y no estamos hablando de un año más sin presencialidad. Estamos hablando de 15 días, 20 días, un mes, mes y medio. En esos términos nos estamos moviendo. Adriana, buenos días. Vanessa Avaros, la saluda. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bueno, en ese contexto que usted hablaba de esto de que lo peligroso, en realidad lo complejo que es tener que comenzar las clases y después interrumpirlas y volver a retomarlas, ¿cómo se da la continuidad pedagógica respecto al año que se fue? Pues, digo, no es lo mismo, obviamente, la forma en la cual se transitó este año pasado la educación, al próximo año para los alumnos. Digo, ¿se retoman los contenidos del año anterior? ¿Se trata de hacer una continuidad de un bloque pedagógico si se quiere? Exacto. O sea, se retoman los contenidos del año anterior, hay que retomarlos pensando en las dos instancias, en combinar las dos instancias, la presencial con la virtual. Cuanto más seguridad se empiece el año escolar, mejor. O sea, insisto, si se empieza 15 días después, pero con la seguridad de que los docentes están vacunados y va a poder haber una continuidad, es mucho mejor para la planificación eso. Entonces, no hay mayor problema en tomar los contenidos del año anterior. Esto ha ocurrido muchísimas veces. ¿Cuántas veces un programa de una materia, por ejemplo, de secundaria que era sin terminar y se retoma el año siguiente? Sí, se le pone una cuota de dramatismo al tema de los contenidos del año previo, ¿no? Y de cómo se va a hacer. Exacto. Y después, bueno, la provincia está trabajando muy bien en el plan de recuperación de los chicos que no han sido alcanzados de manera virtual o que han quedado desconectados de la escuela. La verdad que el plan de la provincia es muy bueno. Hay varios ministerios trabajando, Ministerio de Educación, Dirección General de Escuelas, por supuesto, es decir, y con la colaboración de otros ministerios. Así que yo creo que la provincia está encarando muy bien. Realmente creo que se está encarando muy bien. Muy grosso. ¿Qué tal? José Maldonado, la saluda. ¿Qué tal? Le quiero hacer esta consulta. Si no es por el lado de los contenidos educativos, como lo estaba planteando recién, ¿cuál es el mayor impacto que ha dejado todo este año? Ahí estaba viendo un poco la campaña de algún sector de la oposición que lanzó en redes, ahora están, ahora mismo están con algunos hashtags, abran las escuelas, volver a las aulas, clases presenciales 2021. Dicen, por ejemplo, diputados del radicalismo en este caso, dicen 2020, un millón y medio de chicos y chicas perdieron todo vínculo con la escuela. Del gobierno depende profundizar esta catástrofe o empezar a revertirla. Si no es por el lado de los contenidos educativos, que todos sabemos que se van a recuperar y que en todo caso eventualmente no es lo más grave, ¿cuál es el peor impacto que nos ha dejado el 2020 en términos de las escuelas argentinas? Bueno, yo creo que está por el lado, digamos, de que aumentó la cantidad de chicos desvinculados, porque chicos desvinculados entre el 2015 y el 2019 ha habido muchísimos, mucho más que los que había antes. Entonces, la pandemia aumentó la desvinculación. Este es un problema. Entonces, sí, por eso decía, me parece que el programa que se está desarrollando al respecto es muy importante. Y por otra parte, para los chicos que sí estuvieron vinculados de alguna manera... Perdón, ¿este número que están diciendo de un millón y medio de chicas y chicos en todo el país es un número que ustedes comparten o...? No tengo la menor idea. No se sabe, no se puede saber. No se puede saber todavía. No hay estadísticas serias y son números tirados al boleo. Bien. Yo de ninguna manera, digamos, aceptaría así sin una fundamentación. Está perfecto. Entonces, yo lo que creo es que ese es el problema número uno, el de los chicos a los cuales la pandemia ha ayudado en desconectarse. Este es el problema número uno. Junto con eso, hay que atender a los chicos que sí han estado conectados y trabajar con ellos esta nueva forma de organización escolar, que va a seguir siendo, ya no por razón de la pandemia, sino de la incorporación de la tecnología, va a seguir siendo presencial con complementariamente un apoyo virtual. Porque vamos a ver un aspecto positivo, que es que el aprendizaje tecnológico ha sido enorme, y eso no solo en la Argentina, en toda América Latina. Entonces, estuve viendo estadísticas muy serias, muy serias, que está trabajando la CETERA, y en donde se ve claramente, es decir, como ha habido un enorme aprendizaje tecnológico. Y estoy en contacto yo directamente con varios países latinoamericanos. Ayer tuve una comunicación con México y estoy teniendo comunicación con Colombia, por ejemplo, todo el tiempo, y se ve con Brasil, los docentes se han lanzado a recuperar conocimientos tecnológicos, a adquirir conocimientos tecnológicos que no tenían, ¿no? Y los chicos y las familias también, ¿eh? Entonces, eso requiere ahora una sistematización. Por favor, le hago la última. ¿Cómo ve la cuestión de la aplicación de las famosas burbujas en las aulas? ¿Eso le parece una solución viable? ¿Cuántos chicos tendrían que ser? No, yo no creo que sea la solución para nada, ni que en sí mismo esté bien o mal. Yo creo que, en realidad, cada provincia, incluso cada localidad, ¿no? Tiene que tomar medidas adecuadas a la situación de su población, a la situación de las escuelas, ¿no? A mí me parece que lo de la burbuja es una burbuja. Está bien. Es una burbuja. Me parece que el principal problema del cual, en este momento, hoy enero, 14, creo, 15 de enero, deberían estar ocupados todos los gobiernos, ¿sí? Es en garantizar que las escuelas estén limpias, que tengan cloacas, que los baños funcionen, es decir, que haya, que estén todas las dotaciones de barbijos, las dotaciones de alcohol en gel, etc., que van a ser necesarias para todo el año. Ese es un trabajo y es una inversión muy grande. Y yo creo que, en lugar de decir que las clases van a empezar el 17 de febrero, cuando sea, de manera irresponsable, hay que estar garantizando eso. Y entonces, con las escuelas en condiciones, las clases empezarán cuando las autoridades sanitarias lo garanticen. Está muy claro. Le agradecemos mucho este rato con la Radio Pública de la Provincia Pugirós. Le mandamos un saludo grande. Bueno, un saludo para todos ustedes. Gracias. Era Adriana Pugirós, pedagoga de renombre, yo diría, internacional, exministra de Educación de la Provincia de Buenos Aires. Bueno, definiendo un poco, bajando un poco la ansiedad, me parece, ¿no? Había cierto fastidio en los oficialismos en general por la facilidad con que el expresidente Mauricio Macri, de alguna manera, ¿no?, terminó de potenciar una jugada que había lanzado el gobierno porteño de poner esta discusión de la vuelta anticipada de la presencialidad en la agenda, ¿no? Sí, yo creo que si algo nos enseñó el virus y la pandemia y demás, es que todos los que quisieron hacer algún tipo de especulación política con esto, se terminaron dando un tiro en el pie. Sí. Si hay alguna intención de sacar una tajada política con el tema de la vuelta a clases, se van a poner un tiro en el pie, porque nadie sabe exactamente qué va a pasar con el virus. Nadie sabe cómo va a evolucionar esta situación. Y me quedé pensando... Muy difícil pensar. Totalmente. Y me quedé pensando interesante lo que dijo Pugirós de las idas y vueltas, porque siempre se pone un ejemplo de otro lugar.